Tú que no puedo vencer con control, que no sanas tus heridas, aprendes para ganar en la vida. Solo, solo vas a conquerer la disilusión, la ira y el dolor, tu mano quiena y todo ese recorso. Después, después que hayas disfrutado Con el nuevo avanzado Sácalo, sácalo fuera Sácalo, sácalo fuera Hoy te digo, John Spitz Con las palabras que él me enseñó Mi maestro y nuestro amigo Carlos Santana Sácalo, sácalo fuera Sácalo, sácalo fuera Sácalo, sácalo fuera Después, después que hayas disfrutado Con el nuevo avanzado Sácalo, sácalo fuera Sácalo, sácalo fuera Sácalo, sácalo fuera Sácalo, sácalo fuera Sácalo fuera Sácalo fuera Música